Continuamos en tema, la exposición de Durazno se caracteriza desde sus orígenes por contar con una formidable participación de la raza Hereford, tanto en mochos como hasta ados. En 2004 no fue la excepción, es que las principales cabañas de la raza tienen origen en el departamento de Durazno y estuvieron prácticamente todas las locales, pero también otras de otras zonas del país que con gran esfuerzo llegaron a la previa de la Expo Prado con el fin precisamente de medir fuerzas con sus colegas. Pero el criterio que primó en la muestra de la Hereford, si bien como es habitual fue la competencia sana, también el hecho de traer los mejores ejemplares de cada establecimiento para seguir haciendo aportes de crecimiento en la genética Hereford. Y el esfuerzo se vio coronado en general cuando el jurado sudafricano, residente de Estados Unidos, expresó que venir al Uruguay es como llegar al paraíso del Hereford. Nosotros dialogamos también con el presidente de la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, el ingeniero Patricio Cortabarría. Realmente lo que vino es de excelente calidad y se está viendo en la pista, realmente muy contento por lo que estamos viendo, con un jurado sudafricano, una persona que hoy trabaja en los Estados Unidos en la parte de comercialización de genética, es una persona que está vinculando, yo diría, al Hereford del mundo a través de sus medios de comunicación. Y bueno, muy conformes y creo que es una muy buena jura, una muy buena muestra y también un muy buen marco de público aquí en la Rural. Estamos comenzando el 2014, seguramente habrá metas para este año en materia de desarrollos de proyectos, etcétera, etcétera, a nivel de la sociedad. ¿Qué se puede destacar de eso? Estamos arrancando una prueba de eficiencia de conversión en la central de Quijú, ya se armaron las instalaciones que son fieldots con comederos de medición de autoconsumo, así que realmente vamos a empezar a trabajar sobre esa característica tan importante que nos va a permitir en un futuro tener animales que comiendo lo mismo van a producir más, van a ser más sustentables para el medio ambiente. Y también vamos a trabajar dentro del mismo proyecto, es un proyecto muy grande que involucra al Ministerio de Ganadería, involucra a INAC, a la AARU, a la Sociedad de Creadores de Hereford. También está, obviamente, KELINIA, que es el principal promotor, desde el punto de vista de la investigación, junto con también el Instituto Clemente Estable. Así que realmente es un proyecto muy grande que por suerte ya está funcionando. Ya tenemos el primer lote de toros encerrados en Quijú, así que ya estamos en plena evaluación en cuanto a lo que es eficiencia de conversión en el ganado de Hereford para el Uruguay. No puedo evitar preguntártelo porque tú lo planteaste en la temática de ese proyecto. Se dice que Uruguay podría perder la 481 en la medida de que Europa y Estados Unidos se pueden ganar otra vez de acuerdo por esa cuota. La modalidad de engorde a corral, ¿llegó para quedarse en el Uruguay? Yo creo que sí, está, obviamente que es muy dependiente el precio de los granos y los precios de las reposiciones, pero creo que lentamente va a ir tomando su lugar. No creo que sea el 100% del país, por supuesto que no, pero creo que una cierta cantidad de animales este año a año van a ser trabajados bajo ese sistema, aprovechando también las rotaciones agrícolas, el humo agrícola que ha tenido este país, la cantidad de hectáreas que tenemos hoy, la necesidad de producir algunas gramíneas de verano como el sorbo y el maíz. Y yo creo que pasarlos a carne es una muy buena alternativa para algunos productores, así que creo que siempre el equilibrio es lo fundamental y me parece que es algo que ha llegado para quedarse, siempre también hablando en números relativos en cuanto a lo que es el total de invernada de nuestro país.